Netflix sorprendió a los fans de Club de Cuervos, al dar a conocer este lunes el primer avance de la cuarta y última temporada de la serie que se estrenará el próximo 25 de enero en la plataforma de entretenimiento. Después de descubrir un oscuro pasado familiar, Isabel, Chava, y los cuervos unirán sus fuerzas en la batalla por el corazón de Nuevo Toledo, donde deberán ir contra su propia ciudad y contra la corrupta liga de fútbol en un intento por rescatar el legado de su padre y limpiar el apellido, Iglesias, no te pierdas. Kevin Spacey queda en libertad. Bajo fianza tras ser inculpado por abuso sexual a menor, Club de Cuervos, sigue la historia de los hermanos, Salvador Iglesias, Junior, e Isabel Iglesias reina, en una lucha para determinar quién obtendrá el control de Cuervos de Nuevo Toledo, un legado que su padre, el empresario, Salvador Iglesias, dejó tras su muerte. La serie, estrenada en 2015, fue creada por Gaz Alarraki y Michael Lamb y producida por la compañía Alarraki Entertainment. De igual forma, Alarraki funge, junto a Moisés Chiver, Cimbrón, Ras Eleida y Luis Gerardo, como productor ejecutivo. Lee también, celebran mexicanos el triunfo de Roma en los globos. De oro a sí mismo, los directores de esta última entrega incluyen a Alarraki, Gerardo Méndez, Salvador Espinoza y Roberto Snider. Por su parte, el equipo de feministas está formado por Ras Eleida, Marcos Bucay y Matthew Patterson. Chris Lucy y Lauren Bachelis. Gossip. Ellos son los ganadores de la noche en los globos de oro. Gossip Lolita Cortés tiene prohibido trabajar.